No manchen yo que ustedes me prendió un cigarrito porque acá adentro quedó criminal Qué asco Dani No manches, cons Ay, ya no man... Chachita ¿Qué? Te cortaste tu pelo, chachita No, chiqui, está haciendo grosero, es una broma Ay, y tú te... Te pareces a Paquita la del barrio Oigan, ya sé que se acuerdan, pero en caso de que no se acuerden, mañana es mi cumpleaños Hoy ya nos acordamos, cons, ¿qué hace que ya le regalo? Me quedé en cats Felicidades, Gaby ¿La película? El casting que hice hace unos meses, qué poca madre Cuando no encontraba mis zapatillas de jazz ¡Nauti! Bueno, me quedé en el musical Felicidades, Mami Felicidades, Gaps ¿Eso significa que ahora en adelante solo comerás mis casas? Es para entrar en el personaje, ¿no? Oye, amor, ¿puedes traerme unas chelas del refri? Chale Ahora resulta que el gato soy yo Oigan, he estado pensando en hacer una fiesta mañana Salo Me late Oigan, ¿voy a invitar a Lucas? ¡Yay! Entonces yo también voy a invitar a alguien mañana, ¿ok? Buenos días, tórtolos ¡Feliz cumpleaños, Goms! Gracias, Goms Mira ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo! El regalo es parte de los dos, mis cumpleaños Yo sé que estás mintiendo, Andy Pero gracias igual Gracias ¡Ábrelo, ábrelo! Ah, está bonita, ¿no? Me gusta Pues me voy a bañar para ponérmelo Sí Ya nos está empezando Buenas Ay, no conocí a esta Barbie Por fin hoy es el día de Barbie No más mota, no más certificaciones No más mats de yoga sucios No más cagadas de Dani Hoy es el día para mí para celebrar que me quieren cargar No era para celebrar Hoy es el día para celebrarme a mí Y porque es mi día y para hacerme muy feliz Dani cree que la fiesta es para su cumpleaños Y Gaby cree que le vamos a celebrar lo de Katz ¿Qué hacemos, Chiqui? Pues podemos decirle si festejamos las dos cosas Chiqui, no nos escuchaste Cada uno cree que es su momento Podemos hacerles creer eso Y así evitamos lastimarlos Mmm, puede ser Pero ¡Pito y minita! Guachini, guachina, pelote de pelotuda, huevona y huevona, cachai, pa' mi culiao ¿Qué minita? ¿Qué haces, guacha? ¡Hola! ¿Qué haces, bebé? ¡Hola! ¡Chavipán! ¿Cómo estás, boludo? Y traje veras Ay, trájeme Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí Lucas, tenemos un problema Dani cree que le vamos a festejar su cumpleaños Y Gaby cree que le vamos a festejar porque se quedó en un proyecto Entonces, ¿qué? ¿Voy a dar secreto? Sí, entonces no le tienes que decir ¡BORRO! ¡Felicumpleaños, borrito! ¡Felicumpleaños! ¡Sos un genio! ¡Felicumpleaños para mí! ¡Sos un genio, güa! ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui Oye, ¿viste que ganó la tele? ¡Relájate, churipán! ¡Relájate, boludo! ¡Qué buen partido se ha intentado, ¿no? Es un genio, mira ¡Ah, burro, burro! ¡Burro! ¿Podemos abrir el regalo en la azotea? ¡Jalo! ¡Yo jalo! Pues ya está ¡Yo te he puesto! ¡Dévenida! ¡Así eres, sí! Muy bien ¡Ay, no mames! Hoy me voy a poner la pelota de mi vida ¡Me vale! Voy a vomitar y no voy a limpiar Así que necesito que tú limpies, ¿ok? Es más, hasta voy a fumar Voy por chelas, ¿te traigo tu vino? No, estoy bien ¿Qué tienes, güey? Nada, ve a comprar tus chelas No, dime Me ofrecieron un trabajo increíble, güey Uy, no mames, qué mal pedo, güey Es fuera de la ciudad No mames No mames ¿Quién colgó ese letrero? El porro No mames, Lucas No se tienen que dar cuenta Ayúdame a quitarlo Ayúdame Ayúdame Bueno, boludo ¿Qué? ¿Por qué quitaron el letrero? Ay, había un letrero Ah, sí, pero decía Es una niña Ay, pues No es una niña Ay, bueno, boludo Está muy detrasado Hay que seguir la parranda, güeyes, ¿no? Sí, sí Oye, Andy, no vas por unas chelas, güey, están allá en el rey Ay, yo también traje Ay, eres un amor, eres un babi amor, mi vida Eres una porra, porque es la novia del porro, ¿no? Ni se te ocurra Ay, qué mina tan... tan plom ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Gaps! Yo le digo Gaps Ya te cambiaron, Jimenita Oigan, ella es mi amiga Laura Es maestra de suma en la misma academia que yo ¿Tienes amigas, Babi? Ay, claro que sí tengo amigas, Dani Ah, pues, hola, mucho gusto ¿Qué onda? Él es tu novio Sí Ya vi a qué te referías Bueno Disculpame, disculpame Pero sos una piba hermosa Tienes tres segundos para alejarte de aquí ¿Uno? Gabi, tranqui ¿Dos? ¡Alejate, boludo, aquí! ¡Sos una pajera! Voy por chelas, ¿eh? Siéntate donde tú quieras ¡Cállate! ¡Pásale! ¡Chau! ¡No me importa un pito Que las mujeres tengan los senos como magnolias O como pasas de hilo Un cuti de durazno, de papel, de... Ya tengo Gaps Yo también quería una birra Ay, perdóname, señor Estoy estupido Babi, no será Y sí Yo creo que... A ver Entonces, ¿ustedes son amigas? Las mejores Ah, ¿las mejores? Sí, platicamos todo el día Compartimos clases Y cuando estamos de gordas Comemos pop-tarts ¿Qué? Bueno, solo una vez al mes ¿Te acuerdas del día de la clase? No, no sé, tú quieres decirlo Es que no puedo creer que hayas hecho eso Es que estuvo cagadísima Y ya, contadlo Tira, Gabi, coño, que... Pero que arde, Gabi Debería que caliente que estás, hombre Mamen Es bien manchada la amiguita de Gabi, ¿no? ¿Tú qué pedo, Andy? ¿Por qué estás en la fiesta, güey? Mamen, es pinche fiestota, güey No manches, no hace falta que seas amargado Es la fiesta de mi cumpleaños, güey Perdón, Dani Es que... Lo que pasa es que tengo un pedo, tatuado Ah, no te preocupes, güey Yo vi que ahorita el baño estaba desocupado Si quieres Muevo la bolsa y ya nadie se entrega No, no, güey, lo que pasa es... Y porro, ¿qué haces, boludo? Venite a la fiesta Pinche amiguito, güey Allá, güey Solo por hoy Hazlo por mí Vente Gabriela Escúchame, boluda No tenés que ser tan pelotuda, porrita A veces siento que estoy dando vueltas en lo mismo Güey, trabajé para una chava horrible ¿Ustedes la conocieran? Y era para una página de perritos, güey ¿Será que no estoy logrando mis netas? Te entiendo Me pasó igual, pero más cabrón Yo trabajaba de mesera En una cafetería Y un día un niño me pidió para sus mazapanes Un niño de la calle Cuando levanté la mirada Encontré un flyer de la academia Y supe que mi destino era estar ahí Llenita Estoy muy orgullosa Tío, muy orgulloso de que, y muy orgulloso de que te hayas quedado en Caps, digo, en Caps, vas a ser una gatita muy sexy. Vas a ser una, va a ser una, va a ser una. Me pasé aquí con mi mamá. Mi mamá está bien despide. Me reclamó que porque no los voy a haber sentido, pero es que no mandes, me cae a mi pinche hermana, güey. Nada más se la pasa ahí de berrinchuda y llorando. Ah, pues eso es como, vale, nada más que más chiquita. ¿Saben qué? La neta, la jaula es una mina de oro con todos sus temas. Pinche escuincla, nada más quiere que lo ande cargando y abrazando. No sabe que existen jerarquías y pues yo soy la mayor, güey. Ninguna niñita me va a venir a quitar mi lugar, nada más porque tiene cachetitos riquísimos de apache. Y pedo, mira la misunderstanding. Porro. Sos mi porro del alma. Mi pibe, mi compa, mi carnal. Qué así chingo, bro. But, Andy, cabrón. Tú siempre vas a ser Mi chefcito El mejor chef del punto mundo Aunque hayas capeado de tu celular A veces quisiera No sé, trabajar en cosas más nice Más pro Quisiera pagarte la renta De mi departamento sin tener que pedirle a mis papás Pero la neta Las rentas de las EMEX están carísimas Desde que entré a trabajar de mesera Ahorraba todo lo de mis propinas Más el 10% de mi salario Y igual cuando entré a trabajar a la academia Ahorré y ahora tengo mi propio departamento Todos aquí Son mis porros, mis pibes Menos Laura La neta me caga Güey, deberías de hablar con Jime ya O sea No manches De modo que la saque de su baile para decirle Jime me voy a mudar ¿Qué? Me hablaron para trabajar en un restaurante mucho mejor Con mayor paga Y es fuera de la ciudad Me voy en una semana La verdad yo solo vine a la fiesta por Dani Por todo lo que Gabs me ha contado Él es súper tierno Y detallista Y lindo Y tierno Y aunque es un poco despistado Tiene los ojos más bonitos del universo Y la fiesta no de Gabby Es el cumpleaños del porro Ya lo dije Ya lo dije No hay más secreto entre nosotros, ¿no? ¿Es tu cumpleaños? ¿Es en serio que se te olvidó? Vámonos, porro Vámonos, porro Gaps ¿Tú crees que después de esto Dan y tú terminen? ¡Lárgate de aquí! Bueno Estoy feliz por él Siempre dije que quería verlo triunfar Pero me refería a verlo con mis propios ojos No enterarme por una notita de voz O una videollamada Es solo un día al año Es solo un día al año No le pido que recuerde nuestro aniversario Porque sé que no lo hace Yo sé que no lo hace mal pedo Es muy olvidadiza ¿Debe consultarlo con ella? ¿Tú cómo ves? Digo, no es como que tuviera que pedirle permiso, ¿no? Sí, me emocioné cuando me hablaron Pero pensar que ya no voy a verla después de quién sabe cuánto tiempo Mierda, se me olvidó su cumpleaños Soy buenísima organizando Pero pésima recordando O sea, no significa que no lo ame Pero la neta, me cegó lo de Cats Se me fue el pedo Tampoco quería una super peda, ¿sabes? Lo único que quería era que se acordara Y que no hiciera un pedote porque invité a Lucas Gracias, porro Y además Él invita a su amiga la loca ¡Qué rigorda! Y, güey, yo pensé que la fiesta de cumpleaños era para mí O sea, no es que lo de Cats no merezca celebración, ¿sabes? Pero... Güey Fue mi cumpleaños ¿Crees que debemos hablar con ellos? No creo No tienen por qué ser tan sensibles todo el tiempo No tienen que ser tan fríos todo el tiempo ¿Vamos? Vamos ¿Pero qué quilombo, eh? ¿Qué quilombo en la noche? ¿Me vas, boludo? ¡Qué quilombo! Y ni me acuerdo de nada ¡Boludo! ¿Y dónde están? ¡Micky! ¡Vanos conmí! ¡Porro! ¡Jimé! Y que me estoy congelando, boludo Y me dejaron aquí arriba ¡Qué lindo! Y que me encuentro esto en mi remera Y digo ¿Alguien me está grabando, boludo? Alguien me está grabando Yo siento que Y de repente volteo y digo ¡Ah! ¿Y esto? ¿Qué es esto enfrente de mí, macho? ¡Oh, boludo! ¡Perdoname! Es que no escucho No escucho Y me preguntan de dónde soy Y no sé, boludo Yo soy de donde me lleva el viento De donde me lleve la vainilla No, ¿no? Vecina Y bueno Tal vez Tengamos que hacer esto en otra ocasión Tío Tengamos que hacer esto en otra ocasión 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 ¡Gracias!